Vale, pues hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que es el tema de la pantalla táctil que he instalado Vamos a empezar por aquí, que este es el menú principal Aquí podemos elegir por ejemplo el GPS Es bastante preciso, bastante nuevo Sale todo, yo estoy ahora en Altea, pues hay un límite de 40 Y en cuanto yo exceda de ese límite, pues se me pone en rojo Hay bastantes cosas, podemos elegir aquí entre ajustes de la ruta, crear una ruta, el volumen Lo que sea, tal Está muy bien, bastante fácil de llevar Menú, salir, salimos Bastante fácil Luego tenemos el Bluetooth por ejemplo Por ejemplo, por aquí podemos por ejemplo llamar Este Es bastante fácil Vamos a dar Y llamamos Fácil, rápido Al tono Y colgamos Pues le damos aquí a música Tenemos la música del móvil La pausamos La tocamos Cambio de canción Cambio de canción Bastante rápido Sonido Muy bien Va muy bien Los altavoces son los de serie No los he cambiado A lo mejor los cambiaré más adelante Después tenemos también la posibilidad de Tenemos la posibilidad de ponerle aquí Tenemos ahí en el Tenemos aquí por ejemplo Tenemos tres Tenemos USB iPod Y aquí tenemos uno tercero Que sería para conectar por ejemplo Lo que es un Un USB de conexión a internet Y ya podríamos Ya podríamos volver a usar aquí el buscador Pero bueno, como no hay red Nada La radio Fácil Apuntar dos segundos Y busca las que tienen buena señal Otra vez Luego tenemos nuestra lista Que aquí podemos añadir los que tenemos Determinados Esto sería para abrir doble ventana GPS y radio en la misma pantalla Paco de León Bueno, es útil yo no lo haría Pero bueno El motor Su concesión Está bien En la avenida Zancarral 56 Tenemos el mapa Y en Olías del Rey Toledo Patrocina el tiempo Bueno Nos queda así total Vamos a comenzar con buen talento Mi querido Paco Ajustes Por cierto Ayer recibía DVD Sería el DVD de aquí Pero como no lo tengo Yo lo tengo puesto En Media Video Que son Tengo un USB ahí Con algunas películas Se queda por donde hemos estado mirando No sé si se ve bien Vamos a adelantarlo En la película de Marte Descarada de internet Se ve bastante bien Y aquí Lo que es el volumen y tal Va acorde con la imagen Solo hay una opción Mandar comida a Wandy Para que aguante hasta la Ares 4 O mandarla a Hermes Ahora mismo Los dos planes requieren La Time Junction Así que Hay que elegir Bueno Pero ¿Qué pasa con la tripulación De la Hermes? Tendría no Lo quitamos ¿Qué más tenemos por aquí? Pues más o menos Bueno Bluetooth Que ya lo hemos visto La música Menú principal Luego por aquí Tenemos los botones físicos De lo que serían Los canales preterminados De la radio FM AM Este es el botón del menú Siempre le damos aquí Este sería el DVD Que funciona con esto Tenemos doble micro Tenemos uno aquí Y uno aquí Y aparte de eso Tenemos por un lado Aquí arriba El manos libres Y luego ahí Como ya os he enseñado Tenemos La antena de GPS Bueno Muy bien Después un poquito Por este lado Coger la llamada Colgar la llamada Aquí un toquecito Menos luz Y ya la pantalla apagada Esto es el play O pausa Como quieran Mute Para quitarle Tenemos algo puesto Mute Silenciamos Y este sería Botón directo A El navegador También Esto no es ningún botón Esto es Las opciones Que tiene Para tarjeta SD Que tendría que ponerlo Por detrás de la pantalla Tenemos USB Como en la guantera Muy bien Después también podemos Por aquí Podemos usar Lo que son Los mandos del volante A mi me gusta Me gusta usarlos Porque A la hora de conducir Todo es Bastante más fácil Cambio de canción Muy rápido Es como si fuera Doble de original Aquí llamamos Con este botón Llamamos al último número Que nos ha llamado A ver si nos da el tono Ahí está el tono Volvemos a dar Y colgamos Perdón Volvemos a dar Y colgamos Luego por este lado Tenemos Tenemos El sistema De velocidad De crucero Bien Vale Pues vamos a hacer Una entrada Como si fuera Una parada En diagonal En diagonal Vale Y Bueno Esas dos cajas Serían La parte trasera De un coche Y la otra La parte delantera De un coche Más De muchas De más La parte beléjula De un coche De una De una ¡Suscríbete! Bueno, parece que hay bastante luz Pero bueno, vamos a... Como antes Nos situamos Justo al lado, más o menos la parte trasera Del coche La ventanilla trasera A la altura Que veamos la parte trasera del coche que está aparcado Metemos la marcha atrás Aquí vemos como se nos enciende Se nos enciende la cámara de marcha atrás Automáticamente Giramos a tope Ahí vemos la caja Vale, empezamos a volver Bien, sin tocar Ahí vemos la caja delantera Vale Un poquito más para atrás Ahí tenemos la caja delantera A ver, movilizamos el vehículo Y vamos a salir a echar un vistazo Bueno, la parte trasera nos queda medio metro fácilmente Bien, bien aparcado Y luego aquí delante Nos queda también medio metro Incluso un poquito más Perfecto, sin tocarlo ni nada Vamos a aparcar el coche Con ayuda de las cámaras En la pantalla Más o menos en la línea que correspondía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video